Atención a esta noticia que continúa en proceso de desarrollo en estos momentos a nivel mundial. Se trata de la caída, este corte masivo de tres importantes redes sociales y que tienen prácticamente paralizada a millones de personas a nivel mundial. Es así que les informamos qué es lo que está sucediendo de acuerdo a la versión que han dado a conocer los personeros o los responsables de estas redes sociales. Se trata de Facebook, Instagram y WhatsApp que han sufrido un masivo corte a nivel mundial. Grandes redes sociales con sus servicios como Facebook, Instagram y WhatsApp sufrieron este lunes y siguen sufriendo una masiva interrupción que afecta potencialmente a decenas de millones de usuarios. Así lo dio a conocer un sitio especializado de la web. El sitio Dawn Detector mostraba cortes en áreas densamente pobladas como Washington y París desde las 15 horas GMT. Un funcionario dio a conocer que están trabajando en el problema ahorita y aseguran que lo van a solucionar tan pronto como puedan. Así lo dice un mensaje que se recibe por parte de los usuarios que buscan acceder a la cuenta de Facebook. Sabemos que mucha gente tiene problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos, dijo el portavoz de Facebook en Twitter. La interrupción se produce un día después de que una mujer apareció en la televisión estadounidense para revelar su identidad tras filtrar documentos a las autoridades alegando que Facebook sabía que sus productos estaban alimentando el odio y dañando la salud mental de los niños. Frances Hagen, una experta en datos de 37 años, trabajó para empresas como Google y Pinterest, pero dijo que Facebook era sustancialmente peor de lo que había visto antes. La mayor red social del mundo quedó envuelta en una tormenta a causa de Hagen. Y congresistas y el diario The Wall Street Journal detallaron cómo Facebook sabía que sus productos, incluido Instagram, estaban dañando a las niñas, especialmente en lo que respecta a la imagen corporal. De momento, Facebook no respondió a los pedidos de comentarios sobre este corte. Así que esta es la situación que se está viviendo en estos momentos con esta red social, con estas redes sociales que prácticamente tienen paralizada a millones de personas a nivel mundial. Nosotros estaremos pendientes del desarrollo de esta noticia desde el reportero Honduras. Gracias por ver el video.